Se enfrentan migrantes y elementos de la Guardia Nacional de Texas mientras se mantiene en vilo la implementación de la ley anti-inmigrante que ha sido rechazada por el gobierno mexicano. Respaldo ciudadano al paro de cientos de policías en Campeche, en las calles piden la salida de la Secretaria de Seguridad Estatal. Y el río Magdalena, el único río boscoso sin contaminar en la Ciudad de México, ahora bajo riesgo por las invasiones territoriales. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto. Hoy desde Arizona, muy cerca de la frontera con México, donde escenas como la de este migrante poblano abandonado por traficantes que controlan las rutas de acceso hacia Estados Unidos son cada vez más frecuentes. Hoy en el cruce fronterizo entre el paso Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, docenas de migrantes de distintas nacionalidades se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional de Texas mientras buscaban ingresar hacia Estados Unidos para entregarse a las autoridades migratorias. En los primeros minutos del día, los migrantes intentaron derribar una cerca del alambre de púas. La Guardia Nacional tejana logró contenerlos derribando, algunos incluso al piso, aunque sí, algunos lograron llegar hasta el muro fronterizo para entregarse, como les explicaba en este intento por solicitar asilo legalmente en Estados Unidos. Y la Corte de Apelaciones del quinto distrito del quinto circuito en Estados Unidos escuchó argumentos en favor y también en contra de la implementación de la ley antimigrante, de la ley SB4, que impulsa el gobierno tejano. Esto después de que la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho horas después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avalara su legalidad. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se mostró desafiante incluso después de este bloqueo de la implementación de la ley y dice que tiene la facultad su estado de detener a personas que intenten cruzar sin documentos hacia Estados Unidos. Así lo dijo Greg Abbott. Estamos en contra de esta ley draconiana completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, la ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, es violatoria del derecho internacional. No puede un estado tener una legislación que corresponde al fuero federal. Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Bueno, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador fijando la postura del gobierno mexicano ante el desafío de parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. Y para más sobre este tema le agradezco muchísimo a la canciller, a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que nos acompaña esta noche vía telefónica. Canciller, entiendo que el gobierno de México, además de rechazar la implementación de la SB4, va a participar con argumentos en el juicio que se lleva en contra de la implementación de la ley. Sí, efectivamente nosotros hemos presentado lo que se llama un amicus curiae, que es un amigo de la corte. Y se hace porque no somos parte del litigio, pero queremos que se escuchen nuestros puntos de vista en la corte de apelaciones, porque esto ya está justamente en manos de la corte de apelaciones. Y lo que dice este amicus curiae es que a México le preocupa profundamente que esta ley SB4 se aplique de forma discriminatoria y tememos que su aplicación conduzca al acoso, la detención, la expulsión y la criminalización indebida de ciudadanos mexicanos y personas de apariencia mexicana, porque ese es el problema de esta ley. Y debemos decir que este es un conflicto un tanto electoral en Estados Unidos, porque es una lucha entre cuáles son las medidas que corresponden a lo federal y cuáles a lo estatal. Y todas las acciones migratorias en Estados Unidos hoy día corresponden al ámbito federal. Y por eso esta ley, y lo está alegando, por cierto, el gobierno de Estados Unidos a través de su departamento de justicia, es una ley inconstitucional porque pone en riesgo la autoridad federal sobre el ámbito estatal. Y por eso nosotros estamos presentando este amigo Curiae para que se respeten los derechos humanos y civiles de los ciudadanos que se encuentran en Texas y que su origen étnico no se utilice como base para actos discriminatorios. Sí, más allá del tema del perfil racial, de que el origen étnico de una persona se ha utilizado para ser detenida por autoridades locales o estatales allá en Texas, también existe el asunto de la deportación, es decir, el retorno de migrantes de distintas nacionalidades hacia México, no solamente mexicanos. Esto, pues, a partir de lo que plantea el gobernador de Texas y su gobierno, ¿permitiría a México el retorno de migrantes hacia territorio mexicano por parte de autoridades tejanas? Absolutamente no. Nosotros no vamos a aceptar el retorno de ninguna nacionalidad, incluyendo a la mexicana, que provenga de autoridades estatales o del condado o de condados distintos de Texas. No les corresponde esta autoridad, no tienen la capacidad para hacer este tipo de trámites. Lo que ha planteado el gobernador Agos es que quizás lo que van a hacer ellos es entregarlos a las autoridades de la patrulla fronteriza de carácter federal, y esa es otra conversación. Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Ambos gobiernos hemos desarrollado una política muy concreta, muy colaborativa, en donde estamos haciendo una gestión de la migración de manera conjunta, porque gran parte de los migrantes que están transitando por México indocumentados no son mexicanos, provienen de otras nacionalidades, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, Cuba y Haití. Y por lo tanto tenemos que actuar de conjunto para poder gestionar esta migración irregular. Pues Alicia Bárcena, la canciller Alicia Bárcena, le agradecemos muchísimo estos minutos para En Punto esta noche sobre este tema de la mayor importancia, por supuesto, en la relación bilateral y en la administración de la frontera con Estados Unidos. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias a usted. Y solamente déjeme decirle, tenemos 11 consulados en el estado de Texas. informarle a nuestra población mexicana en Texas y en todo Estados Unidos que pueden acudir a nuestras oficinas consulares para conocer sus derechos y ser defendidos y protegidos por el gobierno de México. Pues ahí está el llamado a esta red consular en Estados Unidos, de hecho la más amplia de cualquier país en los Estados Unidos, la que tiene México a través de la presencia en distintos estados, en distintos condados. Muchas gracias, Alicia Bárcena, canciller mexicana. Y regresando a nuestro país, esta tarde, miles de personas, miles de personas salieron a manifestarse en las calles de Campeche exigiendo la renuncia de la secretaria de Seguridad Estatal, de Marcela Muñoz. La manifestación, la protesta es en apoyo también al paro que lleva ya más de cinco días de cientos de policías. El gobierno estatal ha dicho que los policías que acumulen tres faltas serán suspendidos. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Pueblo! 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 Miles de personas marcharon sobre el malecón de Campeche en apoyo a los policías que exigen la renuncia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz a pesar de la negativa de la gobernadora Laida Sansores a separarla del cargo. Acusaron a la gobernadora de proteger a la funcionaria y amenazar a los policías con despedirlos. En el Palacio de Gobierno, los manifestantes exigieron que se respeten los derechos y las condiciones laborales de los policías. En la protesta participó el diputado de Morena, José Luis Flores Pacheco. ¡Pueblo! 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 Porque ya vimos que el gobierno del estado no quiere reconocer que cometieron un error, que son que hay responsables. Y aquí en lo que vaya a ser el gobierno tiene que pensar dos veces, pero el poder lo tiene el fuego. Esta mañana fueron retenidos dos trabajadores del área de comunicación social que intentaban sustraer documentos y chips telefónicos de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana tomada desde el sábado por cientos de policías. Quiero que me den motivo y razón por qué se están llevando estos. Vinieron a sacarlo de acá. ¿Por qué vinieron a sacar esto de acá? ¿Esto es tuyo? No. ¿Por qué te lo llevas? No lo llevas. ¿Por qué te lo llevas y esto está dentro de...? Unas oficinas de una secretaría. ¿Por qué te lo llevas? Nada más. ¿Cómo que nada más? ¿Quién te mandó? O sea, yo me fuego y... Los trabajadores se negaron a responder. Después de unos minutos, se retiraron. El gobierno de Campeche informó que este miércoles, 96 policías se presentaron en la sede alterna de la Secretaría de Seguridad para firmar su inicio de turno, de un total de 120 que debían presentarse en el día. La gobernadora, Laida Sanzores, advirtió que quienes acumulen más de tres faltas y se abstengan de firmar, deberán enfrentar las consecuencias. Y esta noche fueron hallados los cuerpos calcinados de al menos 11 personas. Esto en el municipio de Pesquería, Nuevo León, es la información preliminar, al menos 11 personas. Los hechos ocurrieron en la carretera Ojo de Agua, cerca de un balneario, una camioneta incendiada, tenía al interior tres cuerpos. Afuera encontraron más elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, también del Ejército Mexicano, elementos ministeriales de la Fiscalía Estatal. Ya han iniciado las investigaciones para tratar de establecer la responsabilidad de estos hechos. Y bueno, en este día de campañas electorales en México, las aspirantes a la presidencia, el candidato a la presidencia de la República, visitaron la Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas. El tema este con el que abrimos el noticiero, la implementación, la probable implementación de la ley SB4 en Texas. A 600 metros del río Bravo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum se refirió a la ley SB4 promovida por el gobierno de Texas. Aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros. En esta frontera prometió impulsar una nueva ruta de tren de pasajeros y llevar a mexicana de aviación. Más tarde viajó a Ciénaga de Flores y García, Nuevo León. Xochitl Galvez también reaccionó a la ley anti-inmigrante, calificó como adecuada la postura de la Cancillería en cuanto a no aceptar migrantes deportados. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque no se vale el trato que le están dando a los migrantes. Yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes. Rechazo, qué bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta. Estamos todos juntos. Vamos a ganar. Claro que vamos a ganar. Véngase, véngase. Galvez participó esta mañana en un foro organizado por la Canacar donde ofreció brindar seguridad a los transportistas e invertir en tecnología e inteligencia en las carreteras. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Más tarde visitó San Luis Potosí. Candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez también se refirió a la SB4 y a la posición del gobierno mexicano y de las candidatas. Hay que tener autoridad moral en el tema de la migración, en el tema de los derechos humanos y hay que acreditar esa autoridad moral en una política que sea congruente en la frontera sur y en la frontera norte. Tras participar en el foro de la Canacar, Álvarez Maínez se reunió con estudiantes de la Salle. Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. Y en cada ciclo electoral en nuestro país surgen nuevas encuestadoras, surge una guerra de encuestas entre empresas que manipulan los resultados a favor de quienes les pagan mejor, otras que chantajean a políticos, a funcionarios para tratar de que les paguen para reflejar los resultados que quieran dar a conocer y otras que simplemente no respetan su metodología. Por eso, nuestra unidad de investigación, nuestra unidad de investigación NMAS Focus, presenta guerra de encuestas, desinformación versus realidad. Hay casas encuestadoras que te ofrecen estos servicios y puedes generar unos resultados que te sirvan para tu estrategia de campaña. Extorsionan, es la palabra correcta, extorsión y es grave, pero es la realidad. Ese tipo de encuestas están engañando a la población. Mañana tendremos este reportaje, esta investigación especial de NMAS Focus, que por cierto, vale la pena mencionarlo y festejar este anuncio. Hoy nuestros compañeros de NMAS Focus ganaron el importante premio de periodismo Ortega y Gasset. Lo ganaron por el reportaje Ciudad sin Agua, Un Pueblo contra el Gigante de Concreto. El reconocimiento es el de mayor prestigio en esta disciplina en español, en la categoría Mejor Trabajo Multimedia, porque fue un trabajo que no solamente se transmitió a través de la televisión, sino se dio con apoyos, por supuesto, en línea. El trabajo lo realizaron los reporteros Jennifer González y Alejandro Melgoza. Usted puede consultarlo completo en nmas.com.mx y a través también de nuestra plataforma de la aplicación de VIX. Tenemos viviendos como 160 años. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones. Joco se fundó en el siglo XVI al sur de lo que hoy es la Ciudad de México. Joco ha quedado rodeado de megaproyectos. Mitica es el más ambicioso de ellos. También el más problemático. Cuando construyeron edificios, construyeron cisternas. Entonces ahora ellos llenan sus cisternas y después nos dan agua. A pesar de que la Comisión Nacional del Agua ha reportado déficit hídrico desde hace una década, los últimos cuatro gobiernos capitalinos han autorizado más de 11 mil permisos de agua para construcciones, rascacielos, centros comerciales y otros megaedificios que drenan el acuífero. Tiene aquí una elevación, nada más que este funciona ahorita como vertebra. ¿Cómo tuvo el chamal? Perfecto. La presencia de este megaproyecto ha encarecido los servicios como la luz y el impuesto predial hasta en cinco veces más para los habitantes de Joco. Lo que queremos es un trato justo para el pueblo. Mitica es propiedad de Fibra 1, el fideicomiso de bienes raíces más grande de México dirigido por la familia Elman. Entre 2011 y 2021, esta fibra pasó de 13 a 635 propiedades en el país. En la Ciudad de México hay 211 denuncias contra megaobras en los últimos 22 años. De esas denuncias, 63 son contra Fibra 1 y de estas, Mitica acumula 33. Hasta el momento, ninguna ha prosperado. Tenemos un poder político que ha estado beneficiando a todos estos constructores para hacer las cosas ilícitas. Las autoridades que están para defender nuestros derechos son los primeros que la violan. Muchísimas, muchísimas felicidades a todo el equipo de NMás Focus por este reconocimiento. Y esta semana, mañana, celebramos el Día Mundial de los Bosques, el viernes el Día Mundial del Agua. Y en ese contexto, visitamos en el poniente de la Ciudad de México el último bosque con un cauce de río no contaminado. Se trata del Parque de la Cañada. No es un cauce de río contaminado, pero sí es amenazado por las invasiones irregulares. Y nuestros compañeros Rodolfo Zarate y Julián López nos tienen la historia. ¿Por qué vinieron a este bosque hoy? Para ver el río. Es el único que tenemos limpio. Lo demás está todo contaminado. Ya hay muchas cosas construidas. Como que tratar de valorar lo que tenemos de naturaleza todavía. Los últimos dos kilómetros y medio del único río boscoso sin contaminar de la Ciudad de México están en riesgo. La capacidad que tiene este sitio de infiltrar al acuífero de la Ciudad de México me parece que es el tema fundamental. Del equivalente a 285 mil tinacos de 1,100 litros cada uno por año. Hace dos años, Grupo Frisa, propietaria de las 109 hectáreas del Parque Natural La Cañada, cedió la administración a un comité de comerciantes y comuneros con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y vecinos de la Magdalena Atlític como testigos. Preparamos sopa de hongos, sopa de médula, quesadillas de todo, sopes, clacoyos, pambazos. Nosotros hemos estado aquí trabajando por más de 25 años. Hemos evitado las invasiones dentro del parque. Limpiamos el río, limpiamos el parque para que cuando llegue el visitante nos encuentre con montones de basura. Dos años después, la invasión del terreno boscoso por asentamientos irregulares no se ha frenado a pesar de que el parque de acceso público gratuito tiene una declaratoria de uso de suelo de conservación con categoría de preservación ecológica, por lo que no están permitidos proyectos inmobiliarios o construcciones. Hemos perdido ya más del 10% de la superficie a causa de este crecimiento urbano irregular. Un 30% de lo perdido ha sucedido en los últimos 3, 4 años. Nosotros hemos tenido enfrentamientos muy fuertes con diferentes gentes. Los asentamientos irregulares son Sayula y Cazulco. Están ubicados en las faldas de los cerros. La alcaldía Magdalena Contreras, lejos de ayudar a la conservación, dicen, ha facilitado su deterioro. El gobierno local, el de aquí de La Magdalena, nos retiró todos los servicios de seguridad, nos retiró el servicio de basura. Directivos del Parque La Cañada han propuesto una solución a las autoridades ambientales de la Ciudad de México para frenar definitivamente los asentamientos irregulares. Hemos trabajado con la Ciudad de México para declarar una parte de ella como área de valor ambiental y la otra parte, la parte más alejada de la Ciudad de México, sea considerada y sea enlistada como una área destinada voluntariamente a la conservación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Preservar este bosque y su río, el Magdalena, significa que la Ciudad de México conserve su última fuente de agua limpia. Viene mucha gente y viene aquí a disfrutar el río, la naturaleza. Pues tiene como seis meses que empecé a traer a mis perritos. Se desestresan muchísimo y les sirve mucho. Bueno, también a uno. ¿Cuál es la importancia de que se conserven los bosques aquí en la Ciudad de México? Pues ayudan mucho para el cambio climático, para que se conserve la temperatura en la ciudad. ¿Qué pasaría si se pierden? Sería un caos, sería tremendo, porque también cosechan agua. Y hace un año en este espacio le compartimos la historia de Elena Larrea, quien compartía también contenido en línea, generaba contenido en línea a través de la plataforma OnlyFans para financiar la operación de un santuario, un santuario para caballos maltratados. Lamentablemente, le informamos hoy que Elena falleció por complicaciones tras una intervención. El personal de este santuario ha dicho que continuarán con el legado de la activista que recordamos así esta noche. Mi pregunta es, ¿qué nos han hecho los caballos para que nos comportemos así con ellos? Es hora de tratar a los caballos con dignidad y respeto. En 2019, Elena Larrea fundó Coacolandia, un santuario para equinos maltratados ubicado en Atlixco, Puebla. Con los meses, llegaron caballos provenientes de todas partes del país y la manutención se complicó, por lo que Elena decidió abrir a OnlyFans para obtener recursos. Puedes evitarle el rastro a un caballo y ver unas fotos de una vaquera sexy. El 100% de los ingresos que yo obtengo de la plataforma de OnlyFans son destinados a Coacolandia. Con el paso del tiempo, la joven rescatista logró salvar a más de 300 equinos. Llegan aquí, de verdad, lacerados, lastimados en los huesos y como un mes después, pues te quieren, te buscan. La capacidad que tienen los caballos para perdonar es algo que debe de aprender el humano de ellos. Uno de los últimos rescates de Elena fue el de Mila, por milagro. La yegua era explotada y abusada sexualmente por su dueño en San Pedro Cholula, Puebla. Apenas con un año de edad sobrevivió lo que un caballo adulto posiblemente hubiera muerto. Mila se volvió emblemática, ya que a través de su historia Elena logró impulsar que la sofilia se tipifique como delito en Puebla a través de una reforma a la ley de bienestar animal. Además de ser activista por los derechos de los animales, la joven, que murió este martes a los 30 años de edad, también se definía como feminista. Mira, 2023 mujeres empoderadas, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo le quiero regresar la libertad a los caballos que el humano les arrebató. Hasta el día que me muera lo voy a seguir haciendo. Hacemos una breve pausa al volver. Muere una segunda persona, un hombre de 65 años en Tlaxcala por el síndrome de Guillain-Barré. Hay 26 casos confirmados y 66 de los que se sospechan. Y en el primer día del Parque Aztlán, la Rueda de la Fortuna, la gran atracción. Le cuento al volver. En Tlaxcala falleció una segunda persona por el síndrome de Guillain-Barré. Se trata de un hombre de 65 años. Hasta ahora se han presentado 66 casos y 26 han sido confirmados. Buenos días. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó esta mañana que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo por 63 mil millones de pesos. Precisó que la deuda original era de 38 mil millones y que se incrementó con recargos y la actualización de la inflación. Anoche, Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, compartió un video en sus medios sociales en el que negó tener adeudos y denunció que la actual administración del SAT se ha dedicado a extorsionar, dijo a los empresarios, por lo que pidió al gobierno de López Obrador actuar de forma imparcial. Y este miércoles, finalmente, abrió al público Aztlán Parque Urbano, ya con las vacaciones en puerta, la gente se volcó a sus juegos, a sus atracciones. Ahí estuvo nuestra compañera Elizabeth Magui. Maravilloso. Nosotros veníamos de niños y ahora que podemos traer a nuestra hija es como repetir esa aventura, esa emoción. En esta primera etapa, Aztlán ofrecerá 18 de sus 33 atracciones. Esta es la atracción más esperada, Aztlán 360, la rueda de la fortuna más grande de México que con sus 85 metros de altura permite tener esta vista del parque y de la Ciudad de México. Para algunos, como Doña Amalia, el paseo de hoy, primer día en funcionamiento del parque, fue un viaje a la nostalgia. Ya me he 70 niveles, pero todo me cambió. Ya mi esposo se fue al cielo, que es por el que me subió yo a la montaña rusa. Y vino para subirse. Para poder ver y recordar. Ay, pues cuando era joven, como jipiosa, con mi pelo largote, me hizo recordar muchas cosas. Cientos de personas de todas las edades, familias, parejas y grupos de amigos disfrutaron de los juegos mecánicos, de destreza y del ambiente del parque, que está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Habrá que darse una vuelta por este parque urbano. Bueno, al regresar de la pausa, la Academia de Bellas Artes de Francia le da la bienvenida a la fotógrafa estadounidense Annie Lebovitz, quien habla de inteligencia artificial como arte. Le cuento lo que dijo al volver. Bueno, y como se lo adelantaba, la fotógrafa estadounidense Annie Lebovitz fue ingresada a la Academia de las Bellas Artes de Francia como asociada extranjera. Lebovitz fue recibida por la editora en jefe de la revista Vogue, por Ana Wintour, con más de medio siglo de trayectoria. Esta fotógrafa, pues, además de ser una institución, ahora hace un llamado a utilizar la inteligencia artificial como una forma de arte. Tras la ceremonia, la cantante Patti Smith, la legendaria Patti Smith, interpretó Peaceable Kingdom. A nombre de todo el equipazo que hace posible un punto allá en la Ciudad de México, aquí en Phoenix, Arizona, gracias por el favor de su atención y su confianza. La información sigue en todas las plataformas de NEMAS, incluyendo NEMAS.com.mx. A continuación, no se lo pierda. Tercer grado. Yo soy Enrique Acevedo. Le deseo, como siempre, que tenga buenas noches y buenas fechas.